Sí, ¿qué tal, Billy? Saludos. Bueno, a ver, el grupo llegó a Canadá en vuelos distintos. Hubo un grupo que viajó por Santo Domingo y otro grupo que viajó por Atlanta, por Estados Unidos. Realmente los dos vuelos se dieron con total normalidad, el grupo llegó bien, no hubo ningún atraso, se llegó al hotel en la hora estipulada, así que con eso no hubo ninguna novedad. Y en cuanto al rival, bueno, entendemos que el Forge es un equipo realmente con un poderío ofensivo importante, que tiene muy buenos resultados jugando de local. Nosotros sabemos que esto es una serie a dos partidos, venimos a hacer nuestro juego acá e intentar dejar la serie abierta para poder terminarla en Panamá. Pero entendiendo y asumiendo las responsabilidades que todo esto conlleva. Hoy nos queda un entrenamiento más, así que definiremos cosas ya para apuntar al partido de mañana. El CAI cuenta con experiencia ante clubes de Norteamérica, específicamente clubes canadienses, caso del Toronto FC. Sin embargo, este Hamilton Forge, que es un equipo más joven que el Toronto FC, ha demostrado saber lidiar con varias dificultades en su crecimiento internacional. ¿Cómo usted ve a este equipo? ¿Qué diferencias muy marcadas ha notado en ellos a diferencia del Toronto FC? Saludos, Samuel. Bueno, son equipos distintos. Por más de que jueguen en una misma región, creo que el Toronto, esa oportunidad en el año 2019, a este Forge actual, se parecen, puede ser que por las calidades técnicas de sus jugadores en la mitad de la cancha, porque tiene un jugador que puede jugar de mediocampista, pero generalmente durante todo el encuentro va y se mete en el medio de los centrales. Era algo parecido a lo que hacía Michael Bradley en aquel momento, pero después son distintos. Yo creo que el Forge es un equipo mucho más dinámico arriba, es un equipo un poco más colectivo. Creo que en esos momentos, en cuanto al Toronto, habían jugadores de una talla individual que sacaban mucho más rédito para cada quien, para su equipo. Pero bueno, eso es un tema de comparación, pero ya lo de Toronto quedó atrás, fue hace dos años, fue una experiencia importantísima para el equipo, importantísima para el club, pero ahora estamos centrados lógicamente en el Forge, y intentar desmenuzarlo lo más que podamos. Viendo esta nueva oportunidad que tiene el club atlético independiente, ¿lo ve el CAI como una deuda que tiene pendiente con su corta historia, pero destacada historia, y una deuda pendiente que tienen con lo que ha podido alcanzar este equipo? ¿Ven la liga contra el CAF como una deuda pendiente? No lo tomamos como una deuda pendiente, porque han pasado un par de años, no tenemos el mismo equipo, un equipo totalmente nuevo, a excepción de esa serie en CONCACA Champions en el 2019, solo tenemos dos jugadores, así que creo que es una serie nueva, un año nuevo, con un equipo prácticamente también nuevo, donde muchos jugadores van a debutar en una Copa Internacional, pero sí lo tomamos con mucha responsabilidad, porque queremos trascender en la Copa, queremos clasificar, apuntamos pues a llegar a lo más alto, y esa es nuestra ilusión, nuestras metas y nuestros sueños, nosotros nos trazamos un objetivo al inicio de este semestre, que deberíamos de dar un golpe fuerte a la mesa, en la Copa Internacional, y bueno, nos estuvimos preparando, y para poder cumplir ese objetivo. ¡Adiós!